En el marco del quinto centenario del nacimiento de los beatos Cristóbal, Antonio y Juan, el decanato de Apisaco llevó a cabo su peregrinación al santuario de los niños mártires clascaltecas este 23 de julio. Dicho encuentro decanal comenzó con una procesión hacia el santuario, al llegar se llevó a cabo una hora santa, posteriormente hubo una ponencia por parte del historiador, padre Rubén Rodríguez, quien enfatizó qué es el martirio, así como santos y beatos mexicanos y el proceso de canonización de los mártires clascaltecas. El señor Luis Muníbe y Escobar empezó a trabajar hacia el año 1970, nombró la comisión diosesana, se mandaron los papeles a Roma y Roma aprobó que se les pudiera llamar siervos de Dios. Después, venerables siervos de Dios. Y después, beatos. Desde el año 1990, el mes de mayo, vino el papa Juan Pablo II a la Basílica de Guadalupe y los declaró beatos. El encuentro finalizó con la Santa Eucaristía, presidida por Monseñor Francisco Moreno Barrón, obispo de Glaxcala, quien felicitó a este decanato por su actividad e invitó a seguir el ejemplo de santidad de los beatos Cristóbal, Antonio y Juan. Hasta ahora, los llamamos beatos. Beatos que significa que de verdad la iglesia los reconoce como santos aquí, en la iglesia diocesana de Tlaxcala. Por eso, el 23 de septiembre, cada año celebramos lo que se llama la fiesta diocesana de los niños mártires. Porque es fiesta en la diócesis de Tlaxcala. Pero nosotros aspiramos a que ellos no solo sean beatos, sino que sean santos canonizados. Que significa que la iglesia universal los tenga en los altares. Que no solo se les invoque en Tlaxcala, sino en todo el mundo. Que lo haga la iglesia universal, teniéndolos a ellos como intercesores ante Dios. Y ejemplo, modelo de vida para todos nosotros. Tlaxcala.